en este vídeo les traigo una sensibilidad que está súper brutal y es la sensibilidad de white 444 y ya que muchos de ustedes me estaban pidiendo esa sensibilidad en este vídeo vamos a estar probando la a ver cómo funciona así que si te gusta este tipo de vídeo no olvides suscribirte a este canal bro es gratis y realmente me ayuda demasiado ya que tenemos la meta de 200 mil suscriptores así que corre ya mismo antes que se acabe este vídeo y ve a suscribirte bro activa la campanita ya que cuando yo subo un nuevo vídeo podrás verlo y bueno mi cara ahorita si estamos en el free bien sano le recuerdo que estas sensibilidades que yo subo en este canal son totalmente para celulares como pueden ver aquí tengo mi pantalla y me voy hacia un lado es en mi celular crack así que lo más seguro es que esta sensibilidad les sirva recuerden que no todos los celulares son los mismos así que hay celulares que les va a servir más que a otros pero el fin de este vídeo es probarla y darnos cuenta si realmente funciona así que vamos a una partida entrenamiento crack vamos a ver cómo funciona esta esencia aquí bueno vamos a elegir un arma a ver ok la esta vamos a elegirla y la de ser también hay una escopética para darnos cuenta pues a ver qué tal gente ok ok se pega muy buenos estilos realmente pero lo que pega esto es en sí uy bro gente la sensibilidad la dejaré al final ya que vamos a estar probando en varias partidas pues para que muchos no digan bro es que en entrenamiento todos pegan o cualquier cosa por así el estilo bro uy mano es que se pega demasiado bro uy mano es que uy sorprendido con esa sensi bro no bro pega demasiado bueno aunque a veces se van amarillitos porque aquí somos 100% legales ok a ver toma crack gente les recuerdo yo estoy pegando así porque yo sé levantar mira así que tienes que saber levantar mira para pegar estos tiros si no sabes levantar mira bro te estaré dejando un tutorial por aquí para que tú puedas ir ahora mismo a aprender a levantar mira como yo lo hago y te puedan servir mis sensibilidades ya que si no sabes levantar mira bro no te estoy pasando un hack así que no vas a pegar nada gente para este vídeo estamos levantando mira en jota así que vayan a ver el vídeo del tutorial que les dejé también que justo así les enseño a levantar mira bro es que se pega demasiado mano bueno vamos a probar en unas patitas a ver qué tal vamos a probar con otras armas verdad ok con los tiros ahí fallamos un hito crack ok se pega bastante bien la verdad gente yo actualmente estoy pensando que pega demasiado vamos a probar con la de ser ok se pega bien ok bueno amarillito gente como ven pero se pega demasiado ahorita si vamos a unas partidas porque el fin no es solo probar en entrenamiento sino que hay que ver si en una partida como todos jugamos partidas normalmente hay que ver si ahí no funciona realmente ya que eso es lo que nos interesa bro de que nos sirve que solo peguen en entrenamiento así que vamos a una partida crack y bueno mis cracks ahorita si estamos en unas partidas insanas vamos a ver qué tal ok será que se me reconoció me está haciendo migración bueno vamos a ver qué tal nos funciona uy amarillito buenísima crack empezamos dándola a toda gente empezamos dándola a toda en esa partida buenísima crack buenísima 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 super chismosa la bomba para tu casa no casi me baja a ver viene por aquí de frente y lo parto por chismosa piso ay bro que emotiza crack ok 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 si me gusta bro gente van ganando 1-0 pero voy a mostrarles por qué no deben hacerle emotes al rey de la sensi vamos a ver buena al piso al piso mala miren esa jugada piso buenísima y a la que hizo emote lleva pato buenísima buenísima bueno gente ahorita si vamos a jugar un pvp a ver cómo nos va con esa sensi uy nos metimos en una sala qué bendición y esto es para los que dicen no que salas planeadas pero planeado no bro aquí me metí en una sala random y vamos a demostrar aquí la sensi buena uy crack buenísima buenísima uy papi pico al piso uy buenísima buenísima uy pana qué f***ing tiro bro uy bro uy uy mano oh qué tiro y bueno cracks como acabaron de ver esta sensibilidad realmente ha funcionado demasiado a mí me ha servido gente en las partillas en pvp en todo así que vamos a entrenamiento vamos a ver cómo funciona realmente esa sensibilidad y vamos a pasar la gente ok vamos a escoger la la escopeta bueno aquí está la sensibilidad gente ok como ven se pega demasiado la verdad está brutal la verdad yo yo le doy un 10 de 10 a esta sensi gente para celulares recuerden que esta sensibilidad no es para pc porque la de pc bro no le sirve a nadie así que esta sensibilidad es modificada así que como ven me sirvió demasiado así que se las voy a pasar gente espero la disfruten justo así tienen que usar la gente y le estaré dejando también el dpi por aquí en pantalla para que usen esa sensibilidad así que crack espero hayan disfrutado este vídeo no olviden dejar su buen like suscribirse y decirme qué sensibilidades quieren que traiga el canal sea la sensibilidad de su youtuber favorito bueno solamente es que me lo dejen en los comentarios y yo estaré subiendo la crack y bueno mi crack espero haya disfrutado este vídeo porque estuvo súper épico la verdad no olvides dejar tu buen like suscribirte a este canal es gratis y realmente me ayuda demasiado así que si ya viste la sensibilidad crack puedes dejarlo en los comentarios en qué minuto está para que la gente pueda verla ya que el fin no es sólo ganar visitas sino que también que la gente vea la sensibilidad y pueda pegar todo rojo así que crack espero te haya gustado este vídeo y nos veremos en un próximo vídeo crack chau 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 Gracias por ver el video.